Esta pieza se llama Brokendire. No, pero se llama Brokendire es Tía de la Espinosa en Cuba, a mi gente es la que no se va a encontrar. Entonces... En la dinámica, en el pasado, en los que no se veía, ya no se veía. En el pasado, en los que llevan, esta que no se veía. En el pasado, en los que llevan, esta que no se veía, ya no se veía, ya no se veía. Gracias. Gracias. ¿Cómo se me llaman? Pero esto fue esto. ¿Qué es eso? Entonces, esta es, pero que está allá, no. Díalo por dos. Y esta por aquí, coño, me movieron el micrófono, pero debe estar aquí. Esta igual tengo como voy a hacerlo en el sitio de todos los cocos, pero... Esta se llama, el Rubén, la Key Capture. Están tomando 200 proyectos, me encantó la fiesta, me por la sonda. Esto es igual que lo resolví en la instalación aquí. Yo sabía. Yo vine con el de humo, pero no sabía que iba a hacer esto. Entonces, esto tiene que estar en la cadenilla. Entonces, esta me salió, monólogo. Monólogo. Si te lo que ha dicho mi texture. Y creo que sale. Entonces, esta, esto sí, lo había diseñado antes. Y de dos momentos. Por un mes estuve reconociendo vídeos en La Habana. que me compraba en la calle. Entonces, estos son los residuos de una explosión que pasó hace 50 años. Y aquí fue como que llegué a las funciones de las piezas de la instalación. Llegué por el sitio que fuiste a hacer sketches. Y ahí llegué con... No creo que convivir los dos, ¿no? Entonces, fuiste ahí a acordar toda la posibilidad del hecho de diálogo, comunicación. Y aquí, a todos los dos, ¿no? Y aquí, a todos los dos, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!